¡Ah, ah, ah, ah! ¿Si revisa fría, amigo? ¡Suscríbete al canal! Amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Mis cervezas y mis monedas, las guardo en tapaderas, tengo un palé de latas encima de una palmera Cuando veo que vienen los mozos, porque alguien me dilata, me quedo quieto parado y me hago la estatua Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas De verano voy muy salido, y me pongo todo el palote, con porno punta casero, expulso que pide cosas Pero en verdad te digo, que yo te juro amigo, que alabando por testigo, que una vez casi ligo Mucho fría, sexy beer, mucho fría, sexy beer, mucho fría, sexy beer Te separadas, parlo pera, en el barrio sacando partido, perraflautas, trabelos y mendigo Yonquis de lata, guiris y horchata, todos a bailar conmigo Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Te desafío amigo, bebe que yo te sigo, cuando vendo mis latas, te veo como un euro con patas Gracias por ver el video.